Buenas gente, aquí con el plan Zay de vuelta Esta vez en los settings le puse Ultra y Phyzix en vídeo Miren Y se nota No, pero tiene mejores texturas Creo que puedo ver un poco más de tensión Miren Qué bueno el flow Esto no está sin texturas Mirá Miren los chispazos Lo que sí te mata un poco la máquina Pero mejor Mira No 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 Esa es la física esto Voy a probar con otros settings A ver que onda Mira las piedras Esa es la pisa Vamos a ver La pisa es la pisa Vamos a ver 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 a algún lugar con tanques, a ver que onda no lo has visto no lo has visto que mira un poco bajar Es cierto que cambiaron todo el diseño de las bases Vamos con este Hay mejores gráficos ¿Dónde piso? Buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pero estamos más al no- Seguimos en Ultra y con T6 activo No sé si me parece a mí el voz resubriente o no sé ¿Vale? Cerré. Sí. ¿Qué piensas, mancha, lo que es? A ver si hay casco, no sé, en el sol... ¿Arriba? Hombre ¿Qué pasa, esas atrabadas? Pensón desde ahí Bien 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 ¡Gracias! Hostile Max, ¡identify! Hostile Max, ¡identify! Hostile Lightning Tank, ¡spotted! Lightning spotted! Hostile Max... Hostile Max, ¡keye! Hostile Max, ¡no se ve! Hostile Max, ¡hasta bueno esta columna! ...una ballena o un mamífero marino gigante ¿Qué haces? No... Lo vi... lo vi tarde Y el chabón también me vio y dijo ¿Qué haces acá? Yo te voy a dar, hijo de perra Yo te voy a agarrar Que bueno, mira ahí Bueno, el diamberfisica ahí está El chaval se tiene que haber movido ahí Esto es malísimo Que me importa Bueno, esto, hasta ahora El Planside Ultra con physics Va ahí